Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo tener un nombre en blanco en TikTok. Perfecto, para ello vamos a dirigirnos como primer punto al navegador, en este caso voy a utilizar Google Chrome. Ahora tenemos que escribir texto en blanco. Vamos a dar un clic en la primera opción o pues la que tú creas conveniente, pero en este caso está bien la primera opción. Muy bien, entonces aquí ya nos salen dos métodos, por ejemplo. El primero sería si estás en tu dispositivo móvil y el segundo pues en tu computador. Muy bien, entonces vamos a dirigirnos a donde dice método número 1 y el botón dice copiar al portapapeles. Vamos a seleccionar esta opción y listo, ya está copiado. Ahora nos vamos a dirigir a TikTok. Una vez aquí en la aplicación de TikTok vamos a ir pues a la parte superior en donde dice editar perfil. Entonces aquí vamos a presionar en nombre. Nosotros tenemos que eliminar como tal el nombre que tenemos actual y simplemente vamos a mantener presionada la pantalla y vamos a poner pegar. Y ahora vamos a dar un clic en guardar. Y listo, entonces de esta manera nosotros vamos a poder cambiar pues como tal el nombre. Si, en blanco. Eso sería todo. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un me gusta. Y pues hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!